Ludvika Paleta, feliz en la graduación de su hijo, tú eres mi logro más grande. Si de alguien está orgullosa Ludvika Paleta es de su primogénito, Nicolás, quien ha conseguido un logro más en su vida, graduarse de la preparatoria. La actriz compartió ayer en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con su hijo, quien tiene 18 años, vestido con el uniforme de su escuela, mientras su mami lucía muy guapa con un outfit rojo. No puedo estar más orgullosa de ti mi amor. Te felicito por tu esfuerzo, tu disciplina y tus logros. Tú eres mi logro más grande y verte crecer me llena de orgullo. Te amo con todo mi corazón, fueron las dulces palabras que le escribió la actriz a su hijo en la red social. Recordemos que Nicolás nació de la relación que tuvo Ludvika con el actor Plutarco Asa, de quien se divorció hace años. Ahora, ella está casada con el empresario Emiliano Salinas, con quien tiene unos hermosos mellizos, Bárbara y Sebastián. Para acompañar a Nicolás en su nuevo logro académico, la actriz viajó a Canadá, pues su hijo asiste al Trinity College School, en Ontario. La fotografía que compartió Ludvika cobra relevancia porque ella suele ser muy celosa de su intimidad, y en realidad son muy pocas las cosas que sube a sus redes sociales sobre su familia. Sin embargo, todo parece indicar que este momento de orgullo fue tal que lo quiso gritar a los cuatro vientos. Por supuesto, sus seguidores la felicitaron por el logro de su hijo y, de paso, le dijeron que lucía bellísima, pues en la foto más bien parece la hermana de Nicolás. Eli Torres, pareces la hermana a Abella. Violeta de la Paz, qué lindo hermanito. Imposible que sea tu hijo. Wow, sí sí cancino, wow, guapísimos. Felicidades a Nico por cerrar este ciclo y a ti. Porcelev.mx, 16 de junio de 2018.